Te diagnosticaron hipertensión y hay una cosa que tú no quieres que suceda, que te aumenten los medicamentos o te aumente la presión a pesar de estar tomando los medicamentos. O a lo mejor te dijeron, oye, traes la presión leve, está un poquito elevada, 130, 90, pero te voy a dar un medicamento pues para bajarla, abajo de 120, 80, que eso es lo ideal. Y quieres ver si haciendo algunos cambios puedes llegar a escuchar al doctor que te diga te voy a eliminar los medicamentos y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Te voy a decir cuáles son los factores que te pueden ayudar a controlar la presión, incluso a bajarla y que no dependen totalmente de los medicamentos. Vamos a ver el primero, el primero y esto te lo voy a decir, es un medicamento para ti y es un medicamento poderoso y es ve y consiguete unos buenos tenis y haz ejercicio si es que no lo estás haciendo. El ejercicio solamente porque tú te levantes, llegas 30 minutos de ejercicio, te puede bajar la presión y hay varios estudios que lo comprueban hasta 6 puntos la alta, la sistólica y 4 puntos la baja. Entonces eso ya casi actúa como un medicamento. Ahora, también si eres una persona que está sentada todo el día, empiézate a mover. Te lo voy a poner de esta manera. Las arterias se pueden ir endureciendo con el tiempo y al endurecerse, pues la presión va subiendo. ¿Cómo evitar el endurecimiento de las arterias? Uno, G, de los principales es mueve tu lindo cuerpecito. Si lo mueves, no se endurecen. Entonces, ojo, si eres una persona con alta presión y normalmente estás sentada todo el día, lo que estás haciendo es provocar que las arterias se endurezcan más, más rápido y definitivamente que nunca te puedan disminuir o bajar los medicamentos. Entonces, eso es el primer medicamento que tú tienes y que es gratis, no cuesta. Bueno, nomás invierte en los tenis y salte a caminar cuando menos. Si dices, oye, pero es que, pues, ¿qué más puedo hacer? Que sea mejor que caminar. Los ejercicios de fuerza, los ejercicios de resistencia son muy buenos. Oye, pero soy hipertenso y dicen que no debe uno de hacer ejercicio. Es al contrario. Si tú haces ejercicio, se te controla mejor tu presión. Ahora, si traes arriba de 160 a 90, háblale a tu médico y pregúntale si puedes hacer ejercicio y qué ejercicio te dice él que hagas. Pero definitivamente esa debe ser tu primer meta. Segundo, ya haces ejercicio. Ahora sí te voy a presentar dos factores que hacen que eleven aunque tomes medicamentos. Y el primero son las bebidas azucaradas. Sí, olvídate de las bebidas azucaradas. Las bebidas con azúcar simplemente no nada más te elevan la presión. Probablemente también ya andes con el azúcar un poquito elevado y definitivamente se te va a elevar. A lo mejor dices, bueno, pues sí, yo no tomo, pero yo tomo light. Recuerden que el aspartame y otros endulcorantes artificiales, cuando los consumes, aparte que te alteran la flora intestinal, también te ayudan a que se eleve la insulina. Y la insulina es otro factor que a la larga te ayuda a que te aumente la presión y la glucosa también. Entonces, olvídate las bebidas azucaradas o con endulcorantes artificiales. Y entonces, ¿qué tomo? Pues mira, agüita de limón, agüita de pepino, haz ahí algo de apio con pepino y esa es una buena bebida. Le puedes poner ahí dos, tres gotitas de stevia en gotas. Puedes consumir la stevia de hoja, sí, es verde, es stevia de hoja molida y la venden en supermercados. También tienes que cuidarte porque todo lo que contenga azúcar te va a estar elevando la presión. Hay yogurts que traen muchísimo azúcar. Hay yogurts que traen la misma azúcar que un refresco. Entonces, tienes que leer las etiquetas. Y si la etiqueta dice azúcar y trae más de siete gramos de azúcar por porción, no lo consumas. Siempre prefiere los yogurts blancos. Y cuídate también de las lechitas y los juguitos y checa si traen azúcar. Y elimina esto. Y todo lo que contenga azúcar, aparte de esto, el panecito de dulce, porque todo eso te está estropeando el tratamiento. ¿Qué más vas a evitar? Todo lo que llamamos, bueno, harinas y que son alimentos procesados. La característica de todo esto es que el hombre ya los tocó y ya les puso algunos ingredientes. Estábamos leyendo los contenidos, por ejemplo, de estos de los chitos y traen más de treinta químicos. Sí, entonces imagínate, aparte de la sal que tú ya sabes que trae y que te puede afectar, trae otros químicos que van a entrar a tu cuerpo. Entonces, y obviamente galletas con azúcar, todo lo que sea empaquetado, que venga en plástico y que traiga harina, trae también algo que es la grasas trans. Y las grasas trans son malísimas y te endurecen más los vasos sanguíneos. Entonces, evita harinas, evita azúcares. Yo te voy a decir, pues nunca te lo vas a comer, pero si te vas a comer una galleta, pues que no traiga tanto menjurje y, por ejemplo, que sea de avena. Y si trae un poquito de nuez, pues mucho mejor. Entonces, empieza a seleccionar cuando vayas a consumir harinas que sean integrales. Y luego tenemos otro factor que es tan importante como el ejercicio, si no es que un poquito más, aunque todo se complementa, que es una linda almohadita y dormir cuando menos ocho horas diarias. Entonces, acuérdense que el sueño repara el cuerpo y por algún motivo el ser humano tiene que dormir un tercio de su vida. Ahora, no es lo mismo, dices, ok, si duermo ocho horas al día. ¿A partir de qué horas? No es lo mismo dormir ocho horas y, digamos, de las diez de la noche a las seis de la mañana es fabuloso. Ahí se te reparó tu cuerpo por completo que dormir ocho horas después de las doce de la noche. Entonces, trata de que empieces a dormir lo más temprano posible. Si dices, es que no estoy acostumbrado, pues empieza a acostumbrarte, haz algunas técnicas, levántate un día bien temprano para que te dé más sueño en la más temprano y puedas dormir. Y hay muchas técnicas que te pueden ayudar a mejorar tu sueño. Entonces, fíjate bien, la hipertensión se trata, sí, los medicamentos. Y hasta que el médico no te diga que quites tu medicamento, no lo quites. Pero también es muy importante que entiendas que hay factores que te afectan y que no dejan al medicamento funcionar, que son estos que te acabo de decir. Y luego hay factores estos que te ayudan a que funcionen mucho mejor los medicamentos. Y a lo mejor estás en un momento de tu vida en que bajando un poco de peso y haciendo esto, el doctor te puede llegar a decir, vamos a eliminar el medicamento. Usted ya se liberó de la presión. Que tengan ustedes un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!